y estamos con uno de los hombres más buscados por la prensa en estos momentos como es Raúl Ruiz Díaz quien obviamente está más que feliz por la convocatoria a la selección peruana bueno Raúl cuéntame obviamente la sensación, la sensación de alegría de volver a la bicolor no, contento, muy feliz creo, es el mejor momento de toda mi carrera que estoy pasando y una alegría más poder vestir la bicolor de nuevo estar en la selección puede defender la camiseta y por qué no ahora poder aportar mi gran arena ¿Cuánto tiempo llevabas esperando este momento de volver a la bicolor? No, mucho momento, como te dije y siempre lo he dicho, yo siempre me he esforzado al máximo y creo que el sacrificio y el esfuerzo que he hecho en mi club ha sido bien visto Así es, ¿cómo graficas tu momento? Raúl, la primera parte del año no estuviste en la U un universitario pues que estaba peleando por mantenerse en la categoría y hoy en el clausura todo cambió ahora la U es un equipo que está peleando por el título y se dio, bueno, con tu llegada Sí, no, como te digo, estoy pasando por el buen momento de mi carrera pero esto siempre no es uno solo, creo que el equipo se puso, los jugadores en real nos pusimos el equipo al hombro como es los jugadores de experiencia como Toño, Duarte, Raúl, Carvalho y creo que ese ha sido fundamental, ¿no? Así que yo creo que yo tomo el buen momento por todos mis compañeros 12 goles en 11 partidos Sí, y contento, ¿no? y ojalá quiero seguir así hasta terminar bien el año ¿Cuánto deseo hay en ti, no? En realidad, como te digo, voy a tratar de esforzarme al máximo como trabajar duro para que el equipo o la selección sume a tres, ¿no? ¿Qué sirve las palabras, Mento, y hay que aprovecharte? Sí, como te digo, contento, pude ver las declaraciones del profe Ricardo contento por eso, ¿no? y eso es una motivación máxima ¿Cómo tomas el tema de la responsabilidad? No, creo que la responsabilidad es para todos, en realidad no es para uno solo como te digo, yo solo voy a tratar de aportar mirando arena, ¿no? para que el equipo sume Regresando al tema local y, bueno, dejando la selección que el miércoles no tuvimos un buen encuentro pero ya hemos vuelto a la página y ahora a enfocarnos en lo que es Loreto tenemos poco día para trabajar pero creo que estamos positivos y sabemos que todo depende de nosotros para sacar adelante el partido Ya en esta recta final del torneo local obviamente tropezar está prohibido Sí, quedan tres partidos y tenemos que tener un porcentaje muy bueno creo que ganar los tres partidos sí o sí pero vamos a empezar con Loreto, ¿no? ¿Y el tema del clásico? Bueno Es lamentable, pero ya está, ¿no? Ya está Así es, obviamente me imagino que era un partido que tenías ganas de afrontar y que por el tema de la selección no se va a poder Sí, es un partido clave pero no, creo que igual todos los compañeros estamos preparados para tomar ese encuentro Bueno, Raúl, un mensaje al hincha, ¿no? al hincha peruano que obviamente quiere ver a la selección ganar y sobre todo los hinchas universitarios, ¿no? querían ver a su 9 ahí No, agradecerles a los hinchas por todo el apoyo y que sigan apoyando a la selección a morir, ¿no? como lo venimos todos Una duda, Raúl, el tema de los tiros libres ¿Desde cuándo los empezó a afinar? No, desde todo un mes he estado practicando tiros libres porque unos amigos me decían pega la tiro libre, pega bien el balón, pega el balón entonces me vine de confianza y comencé a incorporar eso, ¿no? ¿Quiénes te decían eso? Guti, el Cibucho, Toño entonces, por eso comencé a quedarme y a trabajar más los tiros libres, ¿no? y gracias a Dios están saliendo bien ¿Con alguien especial trabajabas el tema de los tiros libres? No, 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 me quedo por parte propia me quedo con algunos amigos, Roberto Cibucho, con ellos practicando Así es, y obviamente vas a tener que seguir ahí afinando y demostrando que también eres útil para los tiros libres Sí, exacto, como te digo es algo que he incorporado a mi estilo así que hay que seguir así, ¿no? trabajando nada más Así es, para ir terminando, Raúl, lo habías dicho, ¿no? es el mejor momento, una gran racha que has tenido la mejor racha goleadora en tu carrera ¿Qué esperas, no? para cerrar este 2015 No, como te digo, yo quiero cerrar de la mejor manera del año ¿Por qué no? peleando campeonato, ¿no? y que ahora que la selección sume a 6 puntos, ¿no?